hola qué tal cómo estáis bienvenidos a todos a hotspots extra arrancamos una aventura especial una aventura única que nos va a llevar prácticamente un mes desde hoy en adelante estamos en un verano lleno de fútbol con esa eurocopa que ha arrancado hoy con la goleada de alemania y también ganada de que arranque la copa américa aquí en eeuu esa copa que arranca el próximo día 20 vamos a estar aquí por la noche compartiendo en directo todo lo que va a ser un verano lleno de fútbol vamos a desayunar fútbol vamos a almorzar fútbol a cenar fútbol a merendar fútbol prácticamente vamos a estar todo el día hablando de fútbol y es una aventura especial aquí en hotspots que vamos a compartir con todos vosotros y con grandes compañeros que quiero empezar a presentar a partir de allá porque no voy a estar sola ni mucho menos y vamos a empezar saludando a los chicos que nos van a acompañar a lo largo de esta aventura se irá sumando más gente por supuesto vosotros desde casa con vuestros comentarios con vuestras opiniones esto es un espacio abierto para todos los que queráis participar a los que os guste y os apasione el fútbol así que arrancamos ya Nacho Lozano ¿cómo estás? bienvenido compañero ¿qué tal? ¿cómo estás? emocionada y con muchas ganas de arrancar ¿qué tal? pues muy bien yo me dijeron si te vienes a Miami tienes Eurocopa por la mañana y por la tarde y Copa América por la tarde y por la noche y dije no me lo pienso vamos ni de broma y aquí estamos bueno pues bienvenido a Miami por cierto y bueno y mientras presentamos a Lucas Arvigo Lucas ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido ¿cómo estás? buenas noches bueno a ti el acento te delata ¿eh? y sí casi me podría haber puesto la camiseta y ya se notaba veníamos de ver Argentina que pegó pegó goleada con Guatemala partido accesible los papeles pero siempre estaba bueno ver ganar la selección unos días antes de que arranque la competencia así que motivado con ganas de ver a la selección campeona del mundo bueno pues además va a ser la selección encargada de abrir la Copa América lo va a hacer en ese partido frente a Canadá en ese partido inaugural que vamos a vivir el día 20 con el arranque de la Copa América vamos a hablar de todo eso de los amistosos previos a esa competición tan esperada nos vamos a adentrar también en quienes son los favoritos de la Copa América que como decimos arranca la próxima semana pero tenemos la Eurocopa también por delante que acaba de arrancar hoy ya no sé si tenemos disponible a Oscar en cuanto lo tengamos me avisas vamos a ver si vamos a hacer un intento a ver si nos vamos con ello hola Oscar ahora sí ahora sí nos escucho perfectamente hola Anita hola Nacho hola Lucas ¿cómo están? ¿qué tal? bienvenido bienvenido preparado para esta aventura me gusta tu presentación vamos a desayunar almorzar y cenar fútbol y a merendar también para los que merienden y merendar también bueno chicos pues si os parece vamos a empezar hablando de la Eurocopa que ha arrancado hoy lo ha hecho con el partido de Alemania con la anfitriona ha sido el partido inaugural con un resultado más abultado de la historia de la Eurocopa Alemania que no estaba entre los papeles para muchos como una de las favoritas pero hoy esta Alemania ha dicho aquí estoy me presento soy la anfitriona y ha hecho un partidazo espectacular eso también hay que decirlo frente a una rival Escocia que en los papeles es bastante débil pero antes de hablar de Alemania del partidazo que os parece si repasamos cómo están los grupos de la Eurocopa ya metiéndonos de lleno en esa competición recordemos que el grupo A lo conforma Alemania, Escocia, Hungría y Suiza el grupo B un grupo para muchos de la muerte con España, Croacia, Italia y Albania y dos campeonas del mundo en el grupo C, Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra grupo D, también tiene tela el grupo D, Polonia, Holanda o Países Bajos, Austria, Francia el grupo E con Bélgica, con Eslovaca, con Rumanía y con Ucrania y el grupo F con Turquía, Georgia, la Portugal de Cristiano Ronaldo y Chequia recordemos que son 24 selecciones, son 6 grupos y que pasan los 2 mejores de cada grupo y las 4 mejores terceras a octavos de final y luego ya pues como sabéis a partido único, una competición espectacular, la Eurocopa que siempre trae sorpresas, que siempre trae decepciones de equipos grandes, en fin, luego hablamos de todo eso pero chicos, que os parece si arrancamos con esta Alemania que como yo decía en los papeles para muchos no era favorita pero hoy se ha convertido en una de las candidatas porque ha hecho un partido espectacular, ¿no? En el caso de Alemania no sé si comparten de lo visto al menos hasta el momento con un partido inaugural muy bueno parece tener todo, tiene dos centrales que fueron titulares hoy, Rudy y Greta, que son enormes físicamente con una presencia bárbara dos personas muy experimentadas en la mitad de cancha, como es Kroos, que ya todos sabemos lo que es capaz de hacer y Gundogan, que creo que hoy no se quedó para nada atrás de lo que viene siendo el gran momento de Toni para cerrar su carrera y después tenés mucho talento natural en jóvenes como Virch y Musiala que aparecían tanto por izquierda, por derecha, por el centro generando juego y sorprendiendo y hasta manemaría decir la versatilidad de tener un delantero centro que no es delantero porque Havertz hace 3-4 meses con Nagelsmann jugó un par de partidos de lateral izquierdo y de repente hoy lo encontramos como la referencia de ataque me parece que Alemania no solo tiene un poco de todo en cada una de las posiciones jóvenes, experimentados y mucho talento, sino que también tiene esa capacidad de ser versátil que para mí hoy es fundamental para cualquier selección que quiera competir Yo totalmente de acuerdo con lo que decís Alemania es una selección que evidentemente con jugadores es una gran selección es una selección favorita pero que nos dejaba la duda de, a la hora de la verdad a ver cómo juegan, a ver si demuestran esa competitividad y han llegado hoy y han dado un golpe sobre la mesa para, era una de las favoritas pero hoy sí que sí, posiblemente se meta en el top 3 de candidatas a ganar esta Euro porque el partido que han hecho hoy ha sido increíble y la pieza de Toni Kroos luego si queréis vemos un poco las estadísticas del partido que ha hecho el alemán porque es la pieza que faltaba a la selección para ser una gran, gran, gran candidata al título Decía que Alemania, sin duda alguna, siempre es candidata en cualquier certamen que se presente El día de hoy demostró, ante una pequeña Escocia, hay que poner esa ficha ahí también que tampoco Escocia es un rival de talante para jugar contra Alemania pero sí, como decía Lucas en el comienzo, pienso igual Alemania a falta de un 9 nato, un 9 como tal creo que esta vez logró, por supuesto, un mediocampo para mí exquisito Toni Kroos sigue haciendo de las suyas, Bundogan hizo el trabajo y yo creo que Alemania es fiel candidata a esta Eurocopa siempre y cuando se mantenga jugando de la misma manera que lo hizo hoy con mucha hambre y saliendo del minuto uno a comerse al rival Bueno, recordemos que el próximo partido de Alemania es frente a Hungría el día 19 de junio, esa goleada 5 a 1 bueno, el gol de Escocia ha sido por la impropia puerta, por cierto de Rudiger, pero sobre todo las figuras de estos jugadores porque antes mencionabais el tema de arriba es verdad que Alemania siempre ha tenido un 9 referencia parecía que para esta Eurocopa no llegaba con un 9 referencia sin embargo, la verdad que los chavales lo han hecho hoy fantásticamente bien y lo que habláis de Toni Kroos, que bueno, el regreso de Toni Kroos que se despide del Real Madrid con una Champions que quiere despedirse también de Alemania con una Eurocopa y los datos los tenía por ahí, Nacho, porque yo escuché un dato corréjeme si me equivoco, pero yo no sé cuántos pases ha hecho creo que han sido como 102 si no me equivoco y solo ha fallado uno, o sea, ha hecho 101 bien no sé si son los datos que vamos a ver pero la verdad es que es el eje del centro del campo es el que da la pausa, es el que marca los tiempos y la verdad que tener un cerebro en el terreno de juego como Toni Kroos le da a Alemania otra dimensión mira, aquí tenemos los datos, si queréis los repasamos rápidamente pero es que la estadística sobre todo de los pases es brutal porque es que ha dado 101 pases y es que tiene un 99% de aciertos creo que ha fallado tan solo uno sí, ha fallado solo uno solo un pase varios cambios de juego muy buenos de hecho el primer gol viene de un cambio de juego de Kroos que se cae, pero se ha reparado en varias ocasiones pero aún así, otra exhibición yo que estoy acostumbrado a verle allí en el Madrid es que es exhibición tras exhibición un jugador que parece que puede ser que no arriesgue el pase pero la realidad es que da pases clave hace cambios de juego no es que asegure todos los pases simplemente que tiene una inteligencia que le permite hacer lo que quiere con cada partido no sé qué opináis vosotros de que se retire yo tengo que confesar que alguna lagrimita solté en el Bernabéu cuando fue su último partido y cuando se despidió tras celebrar la Champions porque no me lo podía creer y si queréis ahora os cuento una anécdota que me contaron en el club porque muestra un poco lo que nos pasó pero quiero primero que me digáis qué opináis de esta salida de Kroos porque a mí me tiene todavía esa semana estuve hundido Yo banco también el hecho de que haya decidido irse en lo más alto si lo pensamos es un año donde si Alemania sigue este camino y se posiciona como finalista y gana la Euro más de uno lo va a querer poner como candidato a ganar el Balón de Oro quizá junto a otros dos compañeros de equipo como pueden ser Bellingham y Vinicius también depende de las respectivas Copas América y Eurocopa en el caso de Bellingham pero me parece que es sabio al menos es un jugador muy pensante Kroos siempre lo ha sido en la cancha es un cerebro y me parece que también está aplicando un poquito ese esquema al momento de ver cómo y cuándo termina su carrera qué mejor que dice también en lo más alto creo que retirarse en lo más alto es lo correcto aunque como dice Nacho Nacho hay que soltar un poco de lagrimitas porque se va un grande se retira una persona muy grande ahora bien creo que el regreso a la selección le cae muy bien creo que lo quería hacer, necesitaba creo que alguna vez lo hablamos Ana en el programa que estuvimos juntos conversábamos ese retiro y conversábamos de ese regreso a la selección en donde definitivamente Toni Kroos es el artífice o es el arquitecto de ese equipo o por lo menos es lo que yo pienso pero hay que destacar en este equipo hay que destacar muy bien esta selección que Musiala hizo un partidazo un partidazo sin duda alguna Bills por la izquierda también se cambiaban de bandas los dos estaban yo hablaba con Juancho temprano que estaba en Alemania que hizo algunas cuestiones para Hood desde Alemania y una de las cosas que más me sorprendió a mí de este equipo es la versatilidad y la rapidez que tiene para atacar al área de rival no, totalmente de acuerdo la verdad que hemos visto una Alemania yo sinceramente no me la esperaba así con un juego muy fluido todo casi que a un toque en muchas ocasiones y bueno con esa pausa que le daba a Kroos pero la verdad que un equipo bastante atractivo de ver o sea yo me he divertido viendo Alemania me ha gustado mucho el planteamiento que han tenido hoy y como tú decías la figura de Musiala la figura de este chico Wills que ha salido ahí con Xavi Alonso en el Borussia Dortmund haciendo una temporada espectacular que es la nueva perla la nueva joya de Alemania y que tienen o sea tienen estos dos chavales 21 años 21 años creo que tienen o sea futuro para rato que es lo que pasa muchas veces en las elecciones sobre todo en las europeas que venimos de generaciones doradas le pasa también a España tienes que empezar a atraer jóvenes y la verdad que esta generación de futbolistas jovencitos que estamos viendo en Alemania es muy potente incluso me alearía decir que tener un contexto tan bien marcado como es en el caso de este equipo alemán potencia jugadores que no son de gran renombre hoy no les voy a mentir es la primera vez que veo jugar al lateral izquierdo del Stuttgart Mittelstadt que el Stuttgart hizo una gran temporada de la Bundesliga pero no muchos de nosotros lo teríamos visto y realmente hizo un partido similar al de Kimmich Kimmich siendo Kimmich con su experiencia con su capacidad con su forma de crear juego que ya lo conocemos que ya lo conocemos lo tenemos muy bien visto pero incluso nombres que por ahí en el caso de Mittelstadt creo que mucha gente no lo tenía en el radar y me animaría a decir también jugadores que se posicionaron en el último tiempo como de primer nivel o su equipo en este caso el Leverkusen como puede ser el ejemplo de Andritsch que es el volante por ahí más defensivo que tiene Alemania pero que también hizo una gran temporada con el Leverkusen y hoy se lo vio a la par de Toni Kroos sin problema y hasta me animaría a decir que Pascal Gross que entró también en el segundo tiempo que juega en el Brighton un equipo también de segundo nivel lo hizo fantástico creo que el contexto del equipo también ayuda mucho a eso y me parece que en ese sentido Nagelsmann y Alemania lo tienen muy claro Dice yo antes Borussia Dortmund Leverkusen me equivoqué ahí pero sí o sea totalmente de acuerdo un juego muy fluido y jugadores que que han encajado perfectamente en el esquema del técnico de Nagelsmann y una propuesta muy interesante Quería decir ahora que justo veo un mensaje por aquí por el chat que sepan que os tenemos muy presentes y que incluso de vez en cuando podéis aparecer por aquí voy a estar un poco pendiente también del chat si me veis mirando hacia este lado es porque tengo la pantalla es muy importante que estéis por aquí por el chat sobre todo porque tenemos un par de cositas preparadas para dentro de un rato en los que vais a ser muy 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 importantes a la hora de ayudarnos a decidir tener en cuenta vuestra opinión y también ayudarnos a debatir un poquito entre nuestras discrepancias seguro que en algunos temas que tenemos Bueno ¿Algo queréis añadir más de esta Alemania? ¿Qué es lo que os ha gustado? Si hay que ponerle alguna pega se puede a lo mejor confiar un poquito después de esta goleada recordemos que luego viene Hungría y el próximo rival es Suiza o sea primero Hungría el 19 de junio y luego le toca medirse a Suiza el 23 de junio Quizás lo van a tener muy tranqui en esta fase de grupo más sabiendo que pasa primero, segundo y mejores terceros creo que Alemania hoy ya está ya se puso en la siguiente fase la cuestión va a venir con Alemania al menos en el momento donde octavos quizás o en cuartos de final se empieza a cruzar una selección de mayor renombre quiero ver cuán libre juega Toni Kroos por ejemplo contra una selección croata que suelen ser bastante duros con la cuestión de la marca o cómo se le plantearía Alemania a un equipo como España a Italia el último campeón creo que ahí se van a ver como se dice las papas cuando quemen las papas vamos a ver que Alemania surge hoy contra un equipo de menor nivel se notó muchísimo la superioridad si, se notó muy superior ante un equipo como Escocia fue lo que dije al principio jugar contra Escocia y lucir 5 a 1 bueno pudiéramos estar preparando y hablando de una Alemania campeona pero como dice Luca indudablemente tiene que enfrentarse equipos de renombre como Croacia por ejemplo la misma España que no viene con mal equipo y Inglaterra creo que todo el mundo está viendo Inglaterra con el como ahí como con ganas de que de que se destape y gane su su Eurocopa lleva mucho tiempo también Inglaterra recordemos lo que pasó la última vez con Inglaterra y lleva muchísimo tiempo sin levantar un título en la selección inglesa vamos para 60 años por eso aprovechando que que dices lo de Inglaterra que te comentaba antes salió ayer un anuncio muy 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 top de Adidas precisamente comentando esto este tema lo que lleva sufriendo la selección inglesa durante tanto tiempo si queréis ya ves si lo podemos poner por aquí y lo vemos a ver si la gente del chat lo ha visto porque ya os digo que en España ha dado muchísimo que hablar y os va a poner los pelos de punta si no lo habéis visto muy bonito muy bonito a ver si lo puedo poner por aquí nos imaginamos el protagonista ¿no? del comercial no puede ser a ver si la gente por el chat sabe quién es porque evidentemente tiene que ser alguien que tenga mucho peso en la selección que locura como antes del del anuncio que locura como hablamos de figuras de las selecciones y hablamos de chicos tan jóvenes ¿no? en el caso de Bellingham 20 años en el caso de los dos chicos de Alemania 21 impresionante ya como se ha normalizado incluso el caso Vinicius también estableciéndose tan joven como un jugador de primer nivel es impresionante los años que vamos a tener para disfrutar de todos estos chicos correcto es impresionante ahora lo voy a poner lo voy a reproducir decidme si en algún momento penséis que se escucha mal se escucha un poquito alto un poquito bajo y vemos que también es el primer programa que vamos probando así que decís vamos a verlo vale super que hace un poco referencia como a todo lo que han sufrido estos últimos años que nos confesó y después que nos compre 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 ellos necesitan sentir esta dolor ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Lo que decía Lucas hace unos instantes que lo que han conseguido jugadores tan jóvenes porque es que Bellingham desde el primer día que llegó en el Bernabéu consiguió algo que muy poco se ha conseguido y es tener una propia canción que la cante todo el estadio. Es algo que de verdad que es por lo menos ilusionante. Ahora que pasamos un poco estamos tristes porque se pone fin a la época de Messi y Cristiano. Ver cómo salen jóvenes promesas así, que es que ya no son jóvenes promesas sino que son estrellas mundiales, por lo menos nos ilusiona yo creo. Ahora chicos, disculpa que los ataje, le hago una pregunta a ustedes que son, ustedes dos, yo sé la edad de Lucas pero asumo que son un poco menores que yo por ejemplo. A las chicas no se les pregunta la edad. Por ahí andamos. Ah bueno Ana, ya habíamos hablado de eso. ¿Cómo los ilusiona el ver toda esta generación de jugadores jóvenes como decía Lucas hace rato, Vinicius Junior, Belligan y toda esta camada de jugadores que viene saliendo ahora que tienen 19, 20, 21 años, Yamal de España que tiene 16 años, el jugador más joven, debutar en una Copa, en una Eurocopa. ¿Cómo se sienten ustedes y cuáles son las expectativas que sienten? ¿Habrá una era? ¿Volverá una era Messi y Cristiano? ¿Volverá una era con dos jugadores de esa talla? Creo que es muy difícil porque lo que ha pasado con Messi y Cristiano es que no ha pasado nunca en la historia que se junten posiblemente. Dos mejores jugadores de la historia del fútbol en dos grandes equipos porque eran dos equipazos como el Madrid y el Barça. Esa rivalidad, lo que se ha vivido en ese momento es que nunca ha habido un jugador como Cristiano y nunca ha habido un jugador como Messi y se han juntado en una misma época, en una misma liga. Entonces creo que eso es... Y como tú decías, en equipos de rivalidad directa, o sea, Madrid y Barça, los clásicos en la época Cristiano y Messi, yo creo que ha sido lo mejor de lo mejor, vamos. No, aparte vamos a necesitar, me parece, entre ocho y diez figuras como para poder equiparar el peso que tenía en Messi y Cristiano a nivel global como estrellas. Creo que en lo que es competencia mano a mano, habrá años de Vinicius, habrá años de Mbappé, habrá años que haya alguna otra aparición. Bueno, el propio Bellingham ahora compitiendo por el Balón de Oro, pero me parece que a ese nivel, palmo a palmo, no va a suceder. Lo que sí creo que viene pasando ya hace varios años, y esto lo noto como algo más de época, es muchos jugadores jóvenes de gran talento jugando como si jugaran hace 15 años al fútbol. Y podemos poner un ejemplo quizás de alguien que nunca estuvo en la pelea del Balón de Oro, pero por ejemplo, Pedri en Catar, tuve la posibilidad de estar allá y de verlo en el partido 7 a 0 con Costa Rica en vivo en el estadio. Y el chico jugaba como si hubiera estado 10, 12, 15 años, ya fuera su cuarto mundial y estuviera tratando de ayudar a los más jóvenes, precisamente. Una tranquilidad, un nivel de criterio tan hasta racional me animaría a decir, que en un chico uno espera por ahí algo un poco más rebelde, más atrevido, y todo lo contrario. Uso, sobre todo en un jugador como Pedri, uso del criterio del cerebro como primordial elección antes de hacer cualquier movimiento. Pero está pasando creo cada vez más jugadores jóvenes que simplemente no lo parecen, al menos no en cómo se manifiesten en la cancha, cómo juegan cada uno de los partidos. Bueno, pues mira, ya que estabas hablando ahí de Pedri, si os parece, vamos a seguir hablando un poquito de la Eurocopa y vamos a seguir hablando de uno de los partidazos que tenemos en el día de mañana, precisamente la selección española que se va a medir a Croacia. Yo escuchaba por ahí a alguien decir que era un poco la energía de esta España joven, renovada, frente a una Croacia experimentada. Porque al final Croacia es Croacia, Croacia viene haciéndolo muy bien, recordemos que ha sido protagonista en los últimos mundiales de una u otra forma. Y está España, que bueno, es verdad que tiene un poquito de algún jugador veterano, pero todos son jugadores jóvenes, nueva camada, juega muy bien, verticalidad como siempre, posesión como siempre. Pero tiene algo más que engancha, algo diferente que a mí particularmente me engancha y me anima a pensar que quizá no somos favoritos, hablo por mí, pero que podemos hacer algo importante e interesante, ¿no? No sé qué pensáis esta España y sobre todo ese partido frente a Croacia que yo creo que es una manera complicada de empezar y que si España saca un buen partido, saca una victoria. Si saca una victoria, vamos, sería estupendo porque frente a Croacia es un partido que yo lo veo bastante complicado. En España tenemos una gran suerte ahora porque quizá aquí no llegue tanto, pero en España hay un problema con la selección y es que después de haber vivido lo que hemos vivido con una época dorada, llevamos unos años que no están yendo las cosas bien y hay mucho desapego con la selección, a la gente no le ilusiona tanto y esta llegada de jóvenes como Nico Williams, como Lamin Jamal, hace que mucha gente esté recuperando la ilusión y ojalá en esta Eurocopa podamos hacer un buen papel, sobre todo para que el fútbol de selecciones vuelva a tener ese protagonismo como tuvo hace 10, 12 años, porque es importante, pero lo de mañana es difícil porque ahora repasaremos un poco, hacemos un 1 vs 1 de los jugadores de España contra Croacia y es que Croacia tiene muy buen equipo, es una gran selección que lleva haciéndolo bien bastantes años, así que España tiene un papelón porque si pierde o empata en el primer partido tiene un grupo muy difícil y se pueden complicar las cosas, así que mañana es un partido muy 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 clave. Sí, además no solo eso, sino que no es un partido como el de Alemania el día de hoy, es un partido contra Croacia, ¿ok? Entonces ya, yo creo que a España en ciertas ocasiones, en ciertos torneos, suele sucederle jugar, como dicen en mi país, el primer juego lo juegan la más larga con la más fea, ¿no? Entonces creo que lo que me gusta de esta selección de España de este año, en donde Luis de la Fuente tiene una mezcla de jóvenes con jugadores con experiencia, y eso puede hacer la diferencia de la selección que veníamos, de esta que dices tú Nacho, que se desilusionó en español después de la generación dorada, por supuesto de Xavi, Iniesta, Piqué, Ramos y todos aquellos. Entonces, yo le voy a ser claro y le voy a ser sincero, yo me ilusiono mucho con esta España, me gusta mucho esta España, Nico William y Lamid Yamal, como dos wins, van a marcar mucho la diferencia, por supuesto, Pedri en el centro, como decía ya Lucas, ver jugar a Pedri da un gustazo, parece un jugador que... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te digo esto, y lo hago de manera de anécdota, la primera vez en mi vida que vi jugar a Andrés Iniesta, yo sentía que era un jugador joven viejo, ¿no? O sea, era un chico atrapado en un cuerpo de un tipo adulto, ¿no? Porque Iniesta siempre ha tenido esa cara así de señor, y cuando jugaba al principio, y Pedri a mí me enamoró desde el día uno de verlo jugar, y creo que ha tenido mala suerte con el tema de las lesiones, pero creo que, yo creo que ese es el abanderado para ponerse encima, uno de los abanderados para ponerse encima de esta selección, pero del otro lado está Croacia, y bueno, el baile es difícil, ¿no? Me parece que en el caso de España, lo que me gustaría ver, al menos desde afuera, es un poco más de rebeldía, creo que España en general, hoy hablamos de Alemania y cómo sorprendía, por ejemplo, Musial apareciendo por la derecha, por la izquierda, por el centro, esta cuestión del factor sorpresa en Alemania se notó muchísimo, y viendo España, al menos en las últimas competencias, yo siento que le ha faltado esa cuestión, no sé si la palabra es creatividad, porque todos tienen muy buen pie, y son muy talentosos, pero sí creo que es una selección más predecible, o al menos lo ha sido en el último tiempo, y creo que chicos como Nico Williams, la Minyamal, van a aportar un poquito de esa picardía, como quien dice, como para tratar de salirse un poco del esquema que plantee Luis de la Fuente, y buscar sorprender, y bueno, del otro lado de Croacia, que ya sabemos lo dura que es como selección. Y no sé qué os parece el tema del debate en España con Álvaro Morata, porque, bueno, de hecho, hoy Luis de la Fuente, en la previa al partido de mañana, ha dicho que los periodistas damos por el chono de que van a jugar Nico Williams y la Min, y que no estaba claro, no sé si es una estrategia, o bueno, yo creo que prácticamente que no sé, todos los españoles están, que los dos van a estar mañana, pero bueno, ahí arriba está Álvaro Morata, un jugador que es un jugador muy de rachas, es un jugador que o te mete en todo lo que engancha, o se pasa semanas y semanas, partidos y partidos, sin anotar, y que él mismo ha reconocido que se le critica mucho en España, y que se siente incluso más querido cuando juega fuera de España. No sé qué pensáis acerca de Álvaro Morata, si crees que puede tener una buena Eurocopa, es verdad que luego en este tipo de competiciones, marca bastante, lleva 6 guardias en las últimas 12 Eurocopas, es uno de los cuadres más destacados, pero ¿qué sensaciones os da ese 9 de España? Una vez un conocido y amigo que está acá en el chat también comentando que Fran dijo que los futbolistas no tienen la culpa de cuánto se los paga. Me parece que en el caso de Morata muchas veces se le ha tirado de más, porque quizás tiene un gran representante y ha conseguido fichajes de 60, 80 millones, siendo un delantero que evidentemente de calibre top mundial no lo es, y nunca lo ha sido, pero me parece que a España le hace falta, al menos, y bueno ahora suman a José Lu también para esta copa como referencia, una referencia de Aria, precisamente, España siempre ha tenido esta cuestión de tener 4 o 5 jugadores de grandísimo pie, pero le faltaba un delantero centro, o al menos en los últimos años se ha visto. Cuando Morata estaba bien, todo de maravillas, en los partidos o en la racha donde Morata no metía una, ahí te quería ver, y bueno, me parece que es el gran tema. Hace rato que no sale un gran delantero centro, creo que me animaría a decir que desde Fernando Torres no tenemos un gran delantero centro español en la selección, o por ahí estoy exagerando. No, estás claro. Torres Villa, la época de Torres y Villa es difícil repetir. Sí, y el único 9 entre Torres y Villa era Torres. Y no siempre jugaba, es que la situación de España con el delantero, desde esta época que empezó a ganar con el falso 9, recuerdo la final contra Italia, que no sé si juega Silva de falso 9. España con el delantero, pues, lleva unos años que la realidad es que no salen delanteros del nivel que quizás espera, pero se adapta o se ha adaptado a jugar sin ese 9 hasta que fútbol ha ido evolucionando y posiblemente ahora vuelva a hacer falta esa referencia. Y hasta que nos hemos pasado partidos tocando y tocando, tocando y tocando, y era, bueno, que alguien remate, ¿no? Por favor, o sea, que alguien dispare, que no llegue al gol. Se juega horizontal, horizontal, horizontal. Récord de pases, pero cero goles. Pues todos nos decían por aquí qué opinamos en España de Luis de la Fuente. Y si es verdad que en España, yo creo que en el fútbol en general, siempre hay bandos, siempre hay intereses, siempre hay gente que le va a criticar por cualquier cosa, pero el tema de los seleccionadores en España es un tema muy complicado. Y veníamos de un juego, pues como dice Ana, de mucho de tocar, pero apenas llegábamos a la portería, no tirábamos a puerta, y con Luis de la Fuente hubo un poco más de ilusión porque parecía que quería jugar a otra cosa. Pero si es verdad que sí, siempre, 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 con el tema de las convocatorias, que si convocas a uno que no es del Madrid, que si convocas a uno que no es del Madrid... Porque en España yo creo que somos muy criticones, que bueno, imagino que también pasa en Argentina, porque yo creo que en Argentina también, no sé, se pone mucho en tela de juicio pues tal convocatoria, o este no lo lleva, no sé. Lucas, ¿tú qué dices? Es cosa solo de los españoles. Me parece que los argentinos también son muy entrenadores, ¿no? Sí, y tenemos la vara de exigencia también muy alta. Creo que España, en la Liga Española, en la última década, hizo méritos como para que el paladar del hincha también se ponga a esa altura. La generación dorada dejó una vara muy alta y con Argentina siempre estuvo, pasó cuando 2014, 2015, 2016, Argentina pierde final del mundo, final de Copa América y final de Copa América. Y era una completa decepción habiendo llegado a tres finales consecutivas y así lo fue. El paladar del hincha argentino es muy alto y creo que ahora va a ser más aún porque venimos como seleccionados de ganar tres títulos, si contamos la finalísima entre Argentina y Italia como uno más, algunos lo cuentan, otros no lo cuentan, pero campeones de América, campeones del mundo y también el paladar del hincha metiéndose en las decisiones del entrenador porque de repente Dybala, por ejemplo, queda fuera hasta de la predica. Eso es curioso. ¿Qué ha pasado con Dybala? Porque al final, o sea, es una decisión de Scaloni en base a que no no le gusta porque desde la federación se decía que no estaba bien pero bueno, Dybala ha hecho una temporada bastante positiva, ¿no? se puede decir. Luego hubo un tuit de él como dando a entender que no estaba muy feliz con la decisión. En fin, ha habido ahí todo un tema, ¿no? Con Dybala. Dybala tiene el mismo dilema en Argentina que puede llegar a tener, por ejemplo, Julián Álvarez en el City. Tiene por delante al mejor en su posición y siempre ha sido la sombra, tristemente, de Messi. No es tan bueno jugando en una posición que no sea la que le es natural, al menos esa es mi opinión. En cuanto a Dybala y como Julián Álvarez es el suplente de Haaland y sería titular en cualquier equipo, creo yo, a día de hoy del mundo o en la gran mayoría, me parece que con Dybala siempre ha pasado lo mismo. No ha podido complementarse. Quizás se le puso la etiqueta del sucesor de Messi demasiado pronto porque Messi todavía en ese momento le quedaban y le quedan años. Bueno, me refiero a que se le puso la etiqueta del sucesor de Messi demasiado pronto, ¿no? Con Messi todavía vivo y coleando. Incluso, él mismo ha dicho que le resultaba incómodo tener que jugar pegado a Messi o cumplir un rol similar y medio que un poco se fue cavando su propia tumba en ese sentido. Es un gran jugador, no nos confundamos, de hecho, tuvo sus pequeños minutos pero participación muy importante en la semifinal y en la final del Mundial de Qatar pero no deja de ser un jugador que no es tan versátil como otros que hemos hablado previamente y que sin dudas en lo que Argentina se respecta se fue corriendo. También es cierto que tenés un par de nombres que podría ser Dybala el reemplazo pero creo que entre esos nombres podemos considerarlo Ángel Correa una de esas dudas que para mí queda también fuera de la lista. Mañana se dan la lista definitiva. Argentina tiene que cortar tres jugadores de los 26 que llevó a esta preselección. Ya mañana se definen los 23 que van y me parece que uno de esos tres va a ser Ángel Correa por lo cual el hecho de era Dybala por Correa al final no va a ir ninguno evidentemente o al menos así lo veo yo veremos el próximo programa cuál es la lista definitiva. Bueno, volviendo al tema de España ¿Queréis añadir alguna cosita más? ¿Qué esperáis de esta España donde creéis que pueda fallar? ¿Es para vosotros una de las favoritas o la pondrías en la lista de favoritas? Yo creo que no Me parece que van como dijeron en los comentarios acá en el chat va esta vez un escalón por debajo precisamente por la gran cantidad de jóvenes que tienen que demostrar por ahí estos jóvenes nos tapan la boca y nos demuestran lo contrario pero cuando hay una camada que todavía no ha podido sacar credenciales tenemos que ver efectivamente si esas credenciales están o no Primero creo que tendríamos que definir cuáles son los grandes favoritos de esta Eurocopa Bueno, para ti ¿cuáles son? Yo te diría que mis favoritos están entre Francia Alemania e Inglaterra No creo que ojo siempre respetando cualquier cualquier opinión de la gente que nos ve y de ustedes también creo que Italia no tiene quizás nos tapa la boca como dice Luca nos puede llegar a tapar la boca cualquier selección y de cuarta ahí yo pudiera estar hablando que lo que pasa es que Croacia sin mucho nombre siempre se cuela se mete Bueno, recordemos que ha hecho buenos papeles en los últimos mundiales Por eso Croacia finalista semifinalista ¿Para ti Nacho? Para repasar yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice tanto la gente por el chat como los que estamos aquí que hay top 3 que es un Inglaterra Francia y Alemania yo creo y luego quizás en un segundo escalón puede ser España porque es una selección que ha demostrado que es capaz de hacerlo y tiene jugadores para ello pero no está tan consolidada y luego también hay que tener en cuenta a Portugal que tiene una gran selección tiene a un cristiano que está mayor pero sigue haciendo goles podemos saber cómo rinde en esta Eurocopa un nivel superior al que está acostumbrado a jugar en la liga pero tiene grandes jugadores y si queréis para analizar y terminar un poco el tema de España y Croacia podemos hacer el 1 vs 1 de jugadores que participen también por el chat os voy diciendo el 1 contra 1 de España y Croacia y decimos cada uno si queréis va a hacer alguna pequeña valoración o simplemente decir el nombre y ahí se queda Ok Empezando por la portería yo he hecho una alineación la que creo que puede ser titular en ambos equipos con España yo creo que puede haber cualquier sorpresa y ya lo ha avisado Luis de la Fuente pero bueno empezamos por la portería Unai Simón o Livakovic Yo me quedo con Unai Simón Yo también Yo también Voy a ir por Unai pero con dudas porque Livakovic con Croacia lo ha hecho muy bien y el mundial anterior es una buena prueba Yo aquí creo que Unai Simón está un pasito por delante pero hay que ver en grandes competiciones que todo puede cambiar Lateral derecho Carvajal o Stannisic Es que Carvajal ha hecho un temporadón Sí Carvajal Carvajal sin duda una de las mejores temporadas de su carrera yo creo de largo Central con la baja de Laporte lo más seguro es que entre Nacho en el once así que es Nacho o Josep Sutaló No sé por quién decantarme la verdad Venga vos querés decir Nacho Yo me decanto por Sutaló Nacho Nacho a mí me parece un juego muy intermitente Nacho podemos decir igualmente que debe haber sido una de sus mejores temporadas la que más protagonismo tuvo por esa razón le doy el voto a él pero sí es cierto que no ha sido tan constante a lo largo de los años siempre estuvo pero esta creo que es la temporada donde más se pudo dar el lujo de brillar una cuestión de lesiones Yo a pesar de que estoy un poco de desacuerdo porque creo que Nacho ha tenido una oportunidad muy grande este año de dar un buen golpe sobre la mesa y demostrar que creo que no ha estado al nivel que nos esperábamos porque siempre ha tenido pocas oportunidades y lo ha hecho muy bien y este año ha tenido mucha continuidad y empezó ha terminado bien pero no empezó tan bien y en el Bernabéu había un run run con él porque no estaban no estaban contentos con su actuación pero creo que aún así que en esta Eurocopa Nacho está por delante Siguiente pareja de centrales Lenormand o Kongrasik Nos has callado Nacho Acá te digo que Nacho si lo tenés más visto a Lenormand me parece que es tu turno de desempatar porque a Kongrasik me parece que muchos partidos no lo vimos me parece Yo también me decanto igual Aquí no nos la vamos a dar de Maldinis de super expertos en fútbol Yo creo que por nombre Lenormand tiene que estar un paso por encima Un paso por encima yo también Aquí somos sinceros que no estamos haciendo Mundo Maldini Exacto Bueno, vamos Otro Vale De lateral izquierdo no sé si estoy de acuerdo yo he puesto a Grimaldo pero no sé quién va a jugar Pero pues hay Cucurela o Grimaldo ¿No puede ser Cucurela o Grimaldo? Yo creo que debe jugar Grimaldo creo Si no juega Grimaldo es un escándalo Después del temporadón que hizo con Leverkusen y sabiendo lo mal que está el Chelsea en línea general ya hace tiempo si no juega Grimaldo es un escándalo Con el perdón del señor Luis de la Fuente y sus capacidades Entonces no hacemos comparación directamente vamos con Grimaldo Yo he puesto a Grimaldo por encima de Cucurela porque además creo que la comparación con el que creo que va a ser lateral izquierdo en Croacia podría estar más igualada así que es Grimaldo o Guardiol La pregunta es si Guardiol va a jugar de lateral o si lo va a usar a Borna Sosa en esa posición que es quien ha jugado en el último tiempo Quizás hubiera sido más difícil hubiera sido más pareja la discusión entre no sé Nacho y Guardiol que me parece que ahí hubiera ganado el Croata Yo creo que yo creo que ahí va a ser la posición de Guardiol Yo creo que también va a ser central en este caso si es con Guardiol uff que difícil porque la temporada que hizo Guardiol con el City hasta con goles importantes es un escándalo ahí uff muy difícil sería un remando como lateral izquierdo que parece una tontería Bueno, como lateral Grimaldo ese es el tema pero yo creo que Guardiol va a ser central Si Guardiol juega como central por supuesto que me decanto por Guardiol pero jugando como lateral creo que me quedo con Grimaldo Bueno, pues pasamos al centro del campo Vale aquí igual seguro que puede haber disparidad en quién va a jugar y a quién juntamos pero yo he puesto a Rodri con Brozovic Rodri Siguiente pregunta sin decirlo creo que se entiende Dale, dale Bueno voy a dar una oportunidad por el chat dicen Rodri yo creo que aquí estamos todos de acuerdo a pesar de que Brozovic es un gran jugador pero creo que Rodri es posiblemente el mejor jugador y puede ser es el nuevo Sergio Busquets de la selección española o sea es la brújula de la selección española Sin duda aquí insisto va a haber desacuerdo en cuanto a la disparidad pero creo que para hacerlo picante un poquito esto uno contra uno había que hacerlo así Miquel Merino o Kovacic Yo también me voy por Kovacic Kovacic quizá muchos no hayáis visto tanto a Miquel Merino pero es que Miquel Merino es un gran jugador y Kovacic me gustaba mucho pero no sé si está al nivel al que ha podido llegar Miquel Merino o para mi parecer a esta Eurocopa así que yo voy a decir Miquel Merino Empieza lo importante Pedri o Luka Modric Oye Nacho por Dios Es que no se puede no sé yo no puedo comparar Yo creo que no hay punto de comparación es como comparar al papá con el hijo Lo sé Totalmente Con el perdón de todos los barcelonistas Lukita Me parece que acá hasta me animaría a decir por chapa experiencia Modric jugó una final del mundo Modric llegó a las seis finales y el tercer puesto en el pasado Yo soy barcelonista Yo soy barcelonista y me encanta como juega Pedri pero yo creo que Lucas Modric está un escalón o dos o tres quizás por decirlo Veremos por ahí la comparación será sana cuando Modric se retire en diez años digamos Pedri o Modric cuál fue mejor Último baile de Modric ¿no? Esperáis en esta Eurocopa Yo no tengo ninguna duda yo me quedo con Modric Ana creo que faltas tú No Modric Venga empezamos con los de arriba Lamín Jamal O Lovro Mayer Jamal Sin duda Hasta me animaría a decir por lo que esperamos ver sin haberlo visto en grandes competencias será ahora el momento pero ya por lo que demostró en el Barça Yo me quedo con Jamal sin duda jugador de los que te animan a a verlos encender la tele y ver el partido Otra banda Nico Williams o Kramaritz Me gusta mucho Nico A mí me gusta mucho Nico Williams me gusta me gusta su versatilidad y me gusta su rapidez y me gusta como 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 encara en diagonal el área me encanta me encanta Nico Williams Voy a tirar el comentario casi funable por la gente de España pero Kramaritz con la camiseta de Croacia es otro jugador yo sé que juega en un equipo como el Hoffenheim que no es que no es top ni mucho menos pero ya tiene un par de mundiales en su haber y ojito es Nico Williams igual la respuesta me parece pero para para rendirle culto a un tipo que ha hecho que ha hecho su carrera en la selección de Croacia está bueno está bueno el comentario está súper acertado tiene un peso más que Nico Williams ¿no? voy a hacer un pequeño inciso porque a lo mejor no sé si ha llegado hasta tal ha llegado hasta aquí ha cruzado el charco pero Nico Williams es un jugador que gusta mucho al Barça que gusta mucho a Laporta y que ha sonado en muchas ocasiones y desde que la prensa del Barça se ha encargado de filtrar el interés y tal y antes de ayer antes de ayer o ayer si no me equivoco preguntaron a Nico Williams que con qué jugador que no ha jugado le gustaría jugar en un futuro y no sé si sabéis la respuesta pero la respuesta fue Mbappé entonces no ha sentado nada bien eso al entorno al entorno culé porque claro si nacionalizarse francés creo que no se va a nacionalizar así que si quiere jugar con Mbappé entiendo que es porque le gustaría jugar en el Madrid y ya te digo que no ha sentado nada bien esto no, es cuando Mbappé juega en el Milan sí, esa es la única opción yo creo porque en el Barça juntos creo que va a ser imposible un poco diferente vale, pues vamos ya con el delantero centro que Morata o Budimir Budimir totalmente no me gusta Morata has sido sincero Oscar lo de va Bonata es que Bonata es lo que decíamos antes o sea si está en una buena racha yo creo que todos nos quedamos con Morata pero a ver pero siempre pero siempre estamos esperando o sea ok les voy a hacer una pregunta dígame cuándo en la selección explotó Morata en qué momento en la selección no ha hecho malos es que no le ha ido mal en la selección o sea yo estaba ahí repasando y es que no se trata de irle mal o hacer goles en momentos oportunos bueno es que si hace goles en momentos oportunos me da igual que esté mal si hace goles en momentos oportunos que juegue sí pero es que yo yo siento que yo siento que ok a ver vamos a hacer una comparación yo siento que que Morata es aquel es como llaman muchas veces para mí ojo no quiero ser detractor de Morata pero yo lo veo un poco pecho frío sabes me parece que en los partidos importantes con su selección cuando viste la camiseta del Atlético el tipo se transforma y perdiendo 2-0 en el minuto 85 se monta el equipo ataca y tú le ves esa garra pero con la selección nunca yo no he visto montarse el equipo al hombro o aparecer en los momentos importantes no sé yo creo que yo creo que España siempre ha carecido un 9 de área como el que conocíamos en los 90 como esos delanteros como Ronaldo el Gordo o como Pati Stuta yo creo que Morata incluso un Morientes equiparándolo si querés un Moriente un Raúl bueno te marca 3 goles y aquí Oscar tiene que cambiar tu opinión aparte la pregunta sería para Oscar en este caso mañana mete 3 goles y yo no aparezco mañana te falla el audio te falla el audio mañana Oscar la pregunta sería en el caso de Morata o con el ejemplo que pusiste si a un jugador lo definen sus participaciones en partidos clave o si es el todo lo que cuenta porque con ese parámetro también Gonzalo Higuaín sería un pésimo delantero de la selección argentina porque ha fallado en todas las finales que tuvo y para mí top entre 3 y top 3 top 5 de los mejores 9 que ha tenido Argentina en su selección en la historia discutible para algunos si lo digo así a grosso modo podríamos decir Valdano Higuaín Batistuta Kempe si me estoy olvidando algún nombre más para mí Higuaín entra en ese top 5 pero ha fallado en todos los momentos clave entonces lo que es la concepción de Higuaín es patético cuando te fuiste atrás y empezaste a pensar dijiste primero top 3 y después terminaste poniéndolo en el top 5 Higuaín pero porque me fui como pigue joven me pasó el tema de no respetar la historia empecé a recordar que empecé empecé a recordar otros nombres y ahí es otra la historia pero creo que muchas veces quizás Comorata no tuvo algo así tan trascendental como un fallo en una final del mundo cosas así pero que a veces no poder convertir en esos momentos define cuando un jugador es premium y cuando un jugador es de quizás no de primer primer nivel porque hay jugadores como Vinicius creo yo que tienen esa capacidad de siempre estar en los momentos clave y eso también es un factor a considerar pero no creo que sea el todo al menos en el caso de Comorata no yo pienso igual que tú coincido pero yo pienso que un jugador top como no vamos a poner no vamos a poner en la mesa ni a Cristiano ni a Messi estamos hablando de dos fuera de serie pero si podemos poner en la mesa otros jugadores en donde yo pienso que son quizás un poco más oportunos yo creo guardando las distancias que creo que en algún momento jugó y corrígeme si me equivoco de como nueve de la selección argentina Carlitos Tevez era hasta más oportuno sabes por algo Guayín siempre fue titular y Tevez era el suplente o jugaba Agüero también por eso digo en el gran esquema de las cuestiones Agüero es otra cosa el Kun es otra cosa el Kun es un nueve de área Batistuta es un nueve de área lo que pasa es que el fútbol ha cambiado mucho en la nueva era con esto del falso nueve y con estas fórmulas de jugar 4-3-3 también ha cambiado mucho recuerdo que el fútbol en los 90 se jugaba la mayoría de los equipos jugaban el 4-4-2 como Brasil en el 94 en el 98 y yo creo que que es lo que me pasa a mí ojo ojo también a ti a mí y a todos los que podemos analizar también hay una cuestión que se llama feeling ok y de repente tú me recuerdas a Higuaín y yo no tengo feeling con Higuaín tampoco con Morata pero tú me recuerdas a un Batistuta y por Dios ok o al Kun Agüero que acabas de decir me da un feeling enorme y yo creo que parte de eso yo creo que parte de que fíjate lo que está hacia Alemania el día de hoy sin tener un 9 nato ok recordemos que Alemania con Miro Las Closes llegó por mucho tiempo a ser el jugador con más goles en el mundial en los mundiales ok un delantero nato yo creo que Morata carece de eso yo creo que Morata por eso no lo veo como el salvador ese 9 de área que puede decir sabes que aquí estoy un cabezazo y gol y se va mañana mete 3 y no viene bueno chicos antes de pasar a la Copa América y de Argentina queremos hablar de ese amistoso que ha disputado hoy vamos con las predicciones de la Eurocopa quiero que me digáis quién va a ser para vosotros el campeón el subcampeón y quién podría ser esa decepción o ese equipo que dé la sorpresa en negativo a ver Nacho arranco contigo venga yo si queréis empiezo para mí campeón Francia subcampeón Inglaterra no sé cómo va el tema de cruces no lo tengo muy en mente pero bueno digo esto y la decepción voy a decir aunque algunos se lo esperarán Italia Lucas estoy revisando ahí los grupos como para tener un panorama de los cruces Lucas no quiere fallar no me parece que es impresionante porque tenemos selecciones como Francia que tranquilamente podrían salir primera y segunda con su equipo B porque es impresionante la calidad del plantel que tienen me parece que vamos a vamos a intentar jugárnosla después los archivos en un mes nos van a destrozar para mí campeón Alemania Alemania me la voy a jugar campeón Alemania subcampeón si es que dan los cruces Francia y la decepción va a ser Inglaterra que bueno después ese anuncio además la pregunta para salvarme acá vamos a tener un disclaimer en mi opinión con la selección que tiene Inglaterra como mínimo un tercer puesto para no ser considerado de excepción digo si queda fuera en semifinales sale cuarto por ejemplo para mí para lo que es Inglaterra la calidad del plantel que tiene el talento que le desborda por todos lados en la plantilla si no sale como mínimo tercero es una decepción y me animaría a decir que hasta si no llega a la final pero bueno para entender los parámetros de decepción en Inglaterra no se va a quedar afuera en fase de grupos evidentemente esa parte no se meterá en el clip de redes exacto ahí no ahí no ahí me van a prender fuego bueno Inglaterra recordemos que estoy buscando aquí con la encontraré con Eslovenia Dinamarca Serbia o sea es que tiene un grupo que yo creo que vamos pasa caminando veremos a ver Oscar para ti yo creo difícil difícil predecir de primera mano y sin saberlo y estoy tratando de pensar un poco los cruces pero yo creo que yo creo que el campeón de de esta Euro va a ser Alemania está en su casa creo que va a defender su casa y aparte de eso creo que tiene un plantel una selección exquisita lo voy a jugar hoy vi todo el partido y dije por Dios qué máquina segundo lugar creo que le pongo la ficha a Inglaterra y como esto se trata se trata de jugar me la voy a jugar yo creo que la decepción de esta de esta de esta copa sin duda alguna sin jugármela creo que es Italia pero me gustaría jugármela que sea Francia bueno para eso está para eso está este momento difícil pero bueno yo para mí yo creo que me gustaría bueno me gustaría que por supuesto ganara España en la Eurocopa lo veo complicado la verdad pero bueno creo que el campeón va a ser Inglaterra creo que tienen un equipazo me encantan todos los cuadros que tienen arriba creo que tienen un potencial ofensivo muy poderoso y creo que pueden hacer una gran Eurocopa si realmente se centran y le salen bien las cosas de hecho la última vez no le fue nada mal aunque cayó los penaltis hay que recordarlo el subcampeón pues bueno tampoco he visto muy bien cómo van los cruces pero bueno vamos a poner ahí Alemania-Francia no sé y la decepción yo creo que va a ser Italia aunque tampoco será una decepción porque no espero tampoco grandes cosas de Italia pero bueno como es una de las que siempre son como favorita en toda competición europea pues bueno voy a decir la decepción Italia ¿se animan a poner una sorpresa también en la lista? venga sí vamos sorpresa una selección de estas que no tenemos ni idea pero bueno ahí está venga a ver me parece no me la voy a jugar en cuanto a que no voy a decir que Georgia va a pelear la Euro pero creo que hay una selección que no se nombra ni como candidata que está ahí en un punto intermedio que creo que lo puede hacer muy bien que es Países Bajos en mi opinión la gran cantidad de jugadores jóvenes y ahora ya jugadores experimentados con muchos años en la élite como puede ser Van Dijk me parece que que le dan el sustento como para que se metan ahí en la lucha después si sucede o no si es un buen torneo de los jóvenes si Xavi Simons termina de explotar si se hacen buena dupla con Timber o con Ake no sé quién utilizará en este caso el seleccionador creo que tienen plantel y condiciones si el último mundial ya de Países Bajos de Holanda fue muy bueno en líneas generales le plantó cara a Argentina casi lo deja fuera de hecho en los cuartos de final se pudo haber tranquilamente metido entre los cuatro primeros así que como sorpresa también me la jugaría al menos no sé si jugársela pero creo que creo que Países Bajos lo puede hacer está bueno si no vamos a decir que lo que tú dices no que vaya a Turquía no sé sabes pero sí creo que Países Bajos no tiene un buen equipo vi un juego la semana creo que fue la semana pasada que estuve viendo un juego y la verdad tiene buenos jugadores tiene jóvenes es también una mezcla entre jóvenes y jugadores no me gusta el técnico estoy bromeando pero creo que Países Bajos puede ser puede ser una una sorpresa también ahí o una revelación de meterse nunca sorpresa Países Bajos lo único malo es que Frenkie de Jong se le bajó por una cuestión de lesión se lesionó bueno genial dejamos apartado el tema Eurocopa el próximo día vamos a seguir hablando de partidos porque esto acaba prácticamente de arrancar tenemos un mes frenético por delante en la Eurocopa pero también tenemos muchísimas ganas de que arranque la Copa América el día 20 con ese partido inaugural entre Argentina y Canadá y precisamente ya Argentina ha cerrado su ciclo de dos amistosos previos a la Copa América ganó el primero frente a Ecuador con un gol hace un buen gol de Higuaín si no recuerdo mal y hoy ha empezado perdiendo frente a Guatemala pero luego ha aparecido Messi con doblete asistencias en fin residual de la pulga y más de lo mismo ¿no? ¿qué esperamos de Argentina? Lucas y para ti es la gran favorita yo creo que para muchos ¿no? pero imagino que tú que conoces bien a Argentina la ves levantando el título en esta ocasión lo único que me genera dudas es el hecho de poder revalidar todo lo hecho en el último tiempo me quedé ahí contando metas en la cabeza te salió que Argentina fue gol de Higuaín recordé los momentos de Higuaín en la selección me quedé con eso flotando en la cabeza pero volviendo un poco volvió el pifo al retiro y no me avisaron ahí están diciendo cuestión que Argentina en cuanto a lo que es su presente creo que es de las elecciones más completas sobre todo a nivel continental me parece que está muy bajo la lupa al menos del público europeo que por ahí no sigue tanto las elecciones sudamericanas creo que puede ser una Copa América donde Uruguay de presente tiene grandes jugadores están la gran mayoría de ellos en un muy buen momento y pondría un ojo en Uruguay a priori parece la peor Brasil de los últimos 20 30 años con facilidad por contexto más que nada en cuanto a lo que a selecciones se refiere después tenés a Vinicius en el plantel y decís ok tranquilamente Vini puede ganar junto a Rodrigo y compañía un partido por sí solo puede llegar a suceder pero por credenciales en el último tiempo Argentina es la candidata creo que estos dos amistosos simplemente reconfirmaron un poquito que va a estar duro en cuanto a lo que a nivel se refiere Argentina-Ecuador fue un partido muy parejo el amistoso y el amistoso tuvo poco porque se pegó bastante al menos de parte de los volantes centrales de Ecuador Caicedo sobre todo pegó muchísimo entonces saber que no la van a respetar a la selección campeona del mundo y campeona de América le van a pegar le van a jugar sucio si se le tienen que meter atrás y jugar al contragolpe lo van a hacer 90 minutos y más aún con el tiempo agregado entonces en ese sentido creo que depende más de que Argentina pueda revalidar las credenciales y a poquito también que de la mano de los campeones del mundo que son la gran base del plantel sumado al pequeño grupo porque no son tantos los jóvenes que se van a sumar al plantel ver cómo ingresan al equipo y ver si le pueden dar otro tipo de aporte que no sea lo que ya conocemos de Argentina en los últimos años Di María Di María dije yo Higuaín porque estábamos hablando antes de Higuaín nos quedamos con la generación del 2014 nos quedamos nos quedamos se me hizo el cerebro Di María bueno así es Di María que está también en un grandísimo momento con la selección último torneo para Di María con Argentina que apunta a venir a Inter Miami Oscar ¿qué piensas de esta Argentina? ¿crees que puede validar todo lo bueno que viene haciendo? Sí creo que Argentina es la gran favorita creo que Argentina está un escalón por encima de todas las selecciones de Conmebol y bueno Conmebol con Kaká ahora con la Copa América creo que sin duda alguna el seleccionado argentino después de haber jugado el Mundial haber ganado la finalísima como decías que yo creo que si la cuentan yo creo que hay que contarla y la Copa América yo creo que Argentina es el gran favorito creo que le pongo la fichita en esta hay selecciones que pueden que pueden hacer de las suyas hoy jugó contra un rival muy 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 pequeño como es el equipo de Guatemala no creo que tenía no creo que Guatemala le pudo haber hecho daño a Argentina el día de hoy el juego contra Ecuador fue un juego muy muy fuerte en donde por supuesto y lo decía Lucas ahora de mucho contacto no tenía de amistoso absolutamente nada sabes pero creo que Argentina es la gran favorita ya hablaremos ahora de quienes se podrán ir metiendo ahí sí porque es curioso mucho estaba leyendo los mensajes de la gente que nos está escribiendo hay mucha gente que habla de Uruguay que le temen a Uruguay gran selección Brasil por supuesto es una selección que siempre hay que tener en cuenta en cualquier tipo de torneo en fin vamos a ver qué hace también selecciones como Chile pero al final la Copa América es una copa que a mí particularmente me encanta porque depara muchísimas sorpresas y porque al final estas selecciones sudamericanas son muy guerrilleras muy peleonas muy duras y creo que puede saltar la sorpresa en casi que cualquier partido aunque a priori un rival parezca más débil que el otro pero al final son selecciones que siempre compiten creo que es la palabra casi todas las selecciones sudaméricas suelen competir y a ver esta mezcla con selecciones de CONCACAF que sale de aquí incluso que Estados Unidos viene en un momento de los mejores bueno el otro día le pegaron un buen repaso a Estados Unidos el otro día le pegaron un buen repaso pero lo hizo partido a Brasil unos días después eso es lo loco quizás la consistencia va a ser la clave en el caso de Estados Unidos creo que la que tiene la cuenta pendiente para para demostrar o la que en el último tiempo en lo que a competencias se refiere no ha demostrado tanto pero que llega muy bien es Colombia también Colombia no la hemos nombrado que viene Colombia hablamos de últimos bailes James Rodríguez también como para dar el suyo Nacho a ver yo es que por la rivalidad yo creo que Madrid-Barça sigo teniendo un poco el Brasil-Argentina y yo me gustaría que ganase Brasil pero si es verdad que en estos partidos que he estado viendo amistosos Brasil creo que no ha estado a un gran nivel y Argentina me ha sorprendido mucho porque sin ir más lejos en el partido de hoy no solo en cuanto a los goles y por así decirlo el resultado sino que da la sensación de que es un equipo que son campeones del mundo y es un equipo muy trabajado que triangula el primer toque que juega de memoria que encima tiene mucho talento arriba y creo que sí que por eso aunque me duela decirlo y mucha gente de aquí del chat pues posiblemente vaya en mi contra Argentina es favorita pero me gustaría que ganase Brasil tengo que ser sincero Pregunta para Nacho y también para Ana es cierto que en España al menos en los últimos años esto que hablaban de por ahí mucha gente no tan a gusto con la propia selección pasó que mucho madridista se puso a hinchar por Brasil por Vinny y Rodrigo y compañía en vez de por España Voy a contestar yo rápido mi opinión yo creo que en España no es por ejemplo como Argentina a mí me pasó que al venir aquí a Estados Unidos y me acuerdo que cubrí durante mucho tiempo las eliminatorias sudamericanas yo me daba cuenta de que aquí en Sudamérica la gente muere por su selección los argentinos los venezolanos los colombianos o sea hay un fervor por la selección que yo sinceramente siendo española y siendo fanática del fútbol y que me encanta el fútbol creo que en España tenemos más cultura de clubes los aficionados que de selección y creo que en el resto de países de Sudamérica pues ocurre al revés o sea tenéis cultura de clubes pero tenéis muchísimo más sentimiento por la selección o sea es mi opinión así lo veo yo en España son más de clubes pero creo que luego la gente si ve a la selección que empieza a ganar se anima y son los primeros que suben al carro pues como pasó en el mundial cuando ganamos en Sudáfrica pero es mi opinión en España en España como decíamos antes hay un problema en realidad con la selección porque hay mucho desapego también ha sido un desastre todas las cosas que han pasado en la selección todo el tema rubiales cambios de seleccionadores ha sido un desastre un desastre y aparte eso que también somos muy críticos cuando no convocan a Lucas Vázquez de México y convocan a Jesús Navas una parte del Madrid nos enfada pero Nacho una cosa es verdad que durante mucho tiempo y yo no soy ni del Madrid ni del Barça siempre ha pasado que ha habido una convocatoria de la selección española y lo primero que hemos hecho periodistas van tantos del Madrid y tantos del Barça sí, sí, sin duda sin duda y quizá por eso ahora no tenga tanto calado la selección porque no van muchos del Madrid no van muchos del Barça van muy repartidos y en el resto de España sí que hay mucho apego por la selección pero los puntos fuertes que son a lo mejor Madrid y Barcelona la sensación no causa tanta no causa tanta no causa tanta sensación buena entonces bueno es un problema pero sí y estoy ya confirmo a Lucas que hay muchos madridistas que prefieren que gane otra selección la Eurocopa que la gane España porque no hay ese sentimiento de decir quiero que gane España y es un problema porque un momento muy bonito para disfrutar con tu gente todos unidos por tu selección y ojalá se viviese como se puede vivir en Sudamérica o como se dice como que se vive en la gran mayoría de países yo creo sí yo vengo yo vengo de un país en donde por siglos hemos sido pasteleros nos hemos puesto la camisa de Brasil de Argentina de Sudamérica de España de Portugal hay muchos españoles portugueses italianos en mi país entonces venimos con una onda esa de mano tengo fe con la selección venezolana y hemos a lo largo de los últimos te podría decir creo que últimos ocho o diez años para acá un amor patrio por la selección y por quererla y apoyarla a si llegue de última se vaya a mitad de camino o lo que sea y hemos apoyado ahora bien yo creo que yo creo yo creo que las eliminatorias de Conmebol son las eliminatorias más difíciles para un mundial y eso lo demuestra el nivel de competitividad que tiene la Copa América total bueno pues chicos para ir cerrando porque hablaremos muchísimo de la Copa América por supuesto de la Eurocopa la Copa América que recordemos empieza el día 20 con ese partido inaugurado entre Canadá y Argentina pero bueno igualmente también para quedarnos con una favorita para el torneo también para quedarnos con un subcampeón y también una decepción o si preferís campeón y decepción para este torneo de la Copa América arranco arranco por una cuestión territorial el campeón confío insisto tiene que revalidar los títulos pero confío en que Argentina pueda repetir el campeonato me parece que si hablamos de no sé si es sorpresa por ahí para la gente de Sudamérica no tanto para mí la sorpresa va a ser Uruguay que se va a posicionar bastante alto y ya que estamos vamos a pegar un palito y acá si me sale todo mal me saldrá todo mal si viene y levanta la Copa lo felicitaremos por la decepción si no llega a la final para mí ya es decepción en este caso en el contexto de la Copa América la decepción va a ser Brasil para mí el campeón es Argentina y lo veo en una final ante Uruguay sin duda alguna creo que son los dos machos alfa de la competencia una sorpresa para jugar ahí creo que va a ser Estados Unidos veo un equipo de Estados Unidos bastante bastante sólido me gusta me gusta el partido por primera vez en la historia el empate a un juego a Brasil y también coincido que la decepción de la Copa va a ser Brasil yo no creo que Brasil pase más allá de cuartos de final Nacho venga yo lo voy a decir sin mirar el chat voy a decir campeón Brasil subcampeón Uruguay y la decepción argentina para que en redes vaya bien bueno pues yo creo que la decepción va a ser Uruguay aunque es una selección que me gusta mucho pero bueno por decir algo diferente creo que Argentina va a ser la campeona de nuevo aunque realmente pienso que es muy complicado reeditar esto y es una selección que me gusta mucho que creo que puede hacer algo interesante a mí me gusta mucho cómo juega Perú siempre me ha gustado no sé por qué me da a mí que puede hacer algo algo y Colombia igual y decepción pues no sé una fuerte así potente que pueda caer no sé Chile pero es que Chile últimamente también siempre decepciona entonces una fuerte así que decepcione cuando se hace costumbre la decepción deja de serlo bueno pero Chile recordemos que todo su generación dorada bueno Chile ganó la Copa América la Copa América centenario centenario es verdad lo que pasa que luego a partir de ahí Argentina 2016 Argentina por eso también la mejor de esa final le ganó Argentina de hecho antes de cerrar ya dejar por aquí que la gente sepa que vamos a estar también estos clips estas predicciones que estamos haciendo las vamos a tener en nuestras redes sociales que sepan que nos pueden seguir por allí que pueden comentar los vídeos y que también estas predicciones son un poquito parte del show que no se enfaden mis amigos argentinos que estáis muchos por aquí y os lo agradecemos un montón y eso estamos por ahí en redes sociales subiremos las predicciones subiremos clips de cada programa que no hemos avisado pero lo más seguro es que hagamos programa casi cerrado cada dos días el domingo volvemos a estar así es estamos el domingo a las 11 las redes sociales que nos pueden seguir en Hot Sports en canal de Youtube en Instagram en Twitch en X en fin estamos en todos lados que la gente nos siga y eso Nacho emplazamos a la gente que nos vea el domingo eso es el domingo a las 11 para repasar un poquito los partidos de la Euro que de momento es lo que tenemos hasta que ya explote todo con la Copa América pero bueno seguiremos haciendo un poquito de previa de Copa América que a la gente que a la gente le gusta mucho y nada repasaremos los partidos de España creo que también juega Inglaterra hay varios partidos previamente que seguro que merece la pena comentar y otra vez entraríamos en la previa de los siguientes partidos y así en un bucle durante un mes increíble que vamos a vivir aquí juntos cada noche y eso es lo lindo que también tuvimos hoy el primer aperitivo con un solo partido a partir de mañana desde bien tempranito el que le interese con Hungría Suiza y después con partidos de calidad alta va a estar lindo perfecto bueno chicos ha sido un placer este ha sido un poco el debut de Hot Sports poco a poco iremos aquí creciendo iremos comentando más hoy ha sido como una especie de prueba que creo que ha sido bastante bien me parece que sí aprobadísimo aprobadísimo un placer chicos Ana bueno ya he trabajado contigo Ana siempre un placer escucharte Nacho Lucas los bancos brother va a estar lindo este mes va a estar lindo muy lindo muy lindo muy lindo bueno y nada pues os enplazamos a todos hasta el domingo y ya sabéis seguirnos en redes sociales y vamos a pasarlo bien en esta Copa América y en esta Eurocopa aquí en Hot Sports nos vemos en la próxima chao chicos chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.